Y bienvenidos, bienvenidos a un programa más. Este es el programa número uno del norte del país. Con estas hermosuras, las chicas guapas del programa Queremos Más. Y para conducir este programa está el señor de la blusa brillosa, Oscar Burgo. ¡Amén! Gracias por estar con nosotros en Queremos Más. Me está molestando desde que llegué por esta... Blusa, blusa, para empezar es una camiseta. ¿Dónde se apaga? Mira, Oscar, se ve más varonil el vestido de la china que tu blusa. ¡Qué feos son! Venimos bien brillosas las dos. Hasta caro corazón se ve más varonil. Ellas se ven guapísimas y yo las voy a presentar a cada una de ellas para que la gente vea qué bonitas vienen hoy. Pero también van a decir sus redes sociales para que usted las siga y van a contar un chiste en equipo. Hay tres equipos. Una de ellas tiene a un compañero. caro corazón es el equipo del pueblo junto con Pepe Lara. ¡Ahí está! ¡Ahí humildemente! ¡Ahí! El equipo mágico está integrado por la panterita y el señor Omar Espinosa. El equipo de los influencers está integrado por la chinita. Y la señorita Burro. Y la señorita Burro. El Burro y el Chino. Y el de la Bella y la Bestia. No tienes que preguntar quién es la Bella y quién es el otro elemento. Ya queda claro, ahora sí. O sea, cómo no. Y entonces, usted en su casa elige... Hemos batallado de ganar en las últimas... Sí. Hemos batallado. Ha estado muy difícil. Ha estado muy reñido. Señor Oscar, no sé a qué se deba. He visto así las repeticiones del programa y como que hay algo que no me convence. ¿Qué no le convence? No sé, no sé. Como que a veces siento yo, no sé ustedes qué opinen, como que hay preferencia. ¿Hacia quién? Es que tampoco... No, no se entiende cómo se está calificando. Con esa blusa hacia los hombres, pero yo creo que... Miren, miren. Ahora dilo sin llorar. Alárenla una. Open mind. El hijo de Superman ya salió. Supermancito. Sí, salió Supermancito que tiene novio. Ahora le gusta la kriptonita. Sí, pero en popote. ¿Y cómo pasa su permanente la gente? ¿Cómo? Con su permiso. Pero ahora este dice con su permiso. Vamos a empezar con Caro Corazón. Y en la baila sí, música. Eso, eso, eso. Hola. ¿Qué te lo daré? Ya sé que tú quieres tú, tranquilo que te lo daré. Maldito que confía en las mujeres. No sé qué tienes, mi cuerpo que a ti te quiere. Solo me busca cada vez que te... Ella es Caro Corazón. Alegre. Recién salida de la academia. Es el sombrero de Corazón Alegre. ¡Ay, señor! Tiene una academia militar, mira. Vente para acá, vente para acá. Oye, mira. Maestro Corazón. Qué bien, qué bien. Tus redes sociales, la gente quiere saber tus redes sociales para seguirte. Claro, mis redes sociales son Caro-BajoCorazón, las dos con K. ¡Fusílame! Corazón con K. Porque tengo un corazón grande, lleno de amor. ¡Eso! No estén diciendo, fusílame, este... El paredón, todo sobre la idea. Va a contar un chiste ella y su compañero, que es el equipo del pueblo, es el hombre sin cejas. Véngase para acá. Véngase, carnal, para acá. ¡Vamos, vamos para allá! ¡Puero pueblo! El pueblo, unido, jamás será vencido. Exacto. Hola, señor, señora. ¿Por qué, señora? Por esa blusa. Esa, primero no es blusa, es camiseta, y segunda, ustedes qué van a hacer de moda. Esa sí, esa sí, está muy cool. Oye, el morrillo. Bueno, ¿qué? ¿Qué hago? ¿O qué? A ella. El chiste, carnal. Ah, pues tú, ¿para qué me habla? Dame suerte. Dame suerte. Porque es tu equipo. Ella cuenta su chiste. Así. ¡Claro! Estará una vez un paciente que llega con el doctor y le dice, oiga, doctor, fíjese que nadie me hace caso. El que sigue, por favor. ¡Eso! Muy bueno, muy bueno. Unido, jamás será vencido. Bien, órale, órale. Vibla, vibla. La tienes difícil. Rápidamente, vuestras redes sociales, por favor. Sí, por favor, búsquenos en las redes sociales como Oscar Burgos Oficial, para que nos contraten para todo tipo de eventos y andamos por toda la república. Bueno, se llama el show de Oscar Burgos en nuestro Facebook y nuestro teléfono, que aquí está, es el 811-717-3835. Ahora, tenemos varios shows fuera. Estamos yendo a... Ya se abrieron ferias, ya empezaron los teatros, ya empezaron los parques. Han aceptado muy bien todo el show de Oscar Burgos con el payaso Pelín también que hay ahí. El nuevo show del perro Guarumo. Nuevo. Bueno, ahora sí, cuento el chiste. Vamos, pues suena el teléfono, ring, ring, y lo contesta la mamá. Bueno, y luego dice el hijo, mamá, a que no adivina dónde estoy. Dijo la mamá, mi hijo, ahorita no estoy de humor, tengo otra llamada y otras cosas que hacer, márcame más al rato. No, 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 mamá, es que nada más tengo derecho a una llamada. Oscar, no le gustó a Oscar. Estaba en el botellón, estaba en el bote, pues ellos te van a saber. A Oscar no le gusta porque como que no le... ¿Qué? Búfala. Ya fue su oportunidad, ya fue su oportunidad. Y ahora viene la chinita y ella baila así. Música para la chinita, por favor, DJ. ¡Vamos a la chinita! 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 ¡Vamos a la chinita, papá! ¡Qué guapa la chinita! Y tu micro, y tu micro, a ver, caro corazón, dale ese micro para que la chinita... ¡Vamos a la chinita! Quiere que pierda, señor, por eso me quiere dar el micro. A ver, allá, dinos tus redes sociales. Me encuentran como arroba paola romanchina en cualquiera de las plataformas de redes sociales. ¡Perfecto! Y la verdad que está entretenido tu material, ya lo hemos estado viendo y está muy... Sí, está padre, para que nos busquen en internet, tenemos muchas cosillas, subimos de todo ahí en la página. Y tu personaje está padre. También, arroba la sexyvioleta, también en cualquiera de las plataformas. La sexyvioleta. Bueno, ¿lista? Lista. Ella cuenta su chiste. Así. Pero no te vayas, no te vayas. No me voy, no me voy. ¿Tú sabes por qué los libros de español se iban al cielo? ¿Por qué? Por sus oraciones. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo me sé uno de un señor que va... Pero tú lo estás participando. Pero lo puedo contar. Pero déjalo que lo cuente, a ver si no es un punto. Lo puedo contar. Es un señor que va a una biblioteca y dice, oiga, si yo vengo a comprar un libro. Y dice, pues sí, es lo que vendemos aquí, ¿no? Y dice, este, no tiene ese libro que es, pues un instructivo así para hacer ejercicio. Y dice, está agotado. Está bueno, está bueno. No voy a decir que no está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno. Tú mejor el de Pepe, ¿eh? Y mira que está... Y mira lo que estoy diciendo, ¿eh? Aquí está el compañero de los influencers, el señor Burro. Sus redes sociales, Burrito. Arroba elburro34 en todas mis redes sociales. Arroba elburro34. Busque lo que también tiene cosas muy divertidas. Ahí te traigo una muy buena para que... Ya ves que tú entrevistas a las chavas y haces una broma y lo subes a tus redes. Ahí te traigo una muy buena. Ábrale, ahorita la... Este, bueno, cuéntate tu chiste. Oye, pues resulta que la hermana de Navarrete va al cine, la película trae subtítulos y se sale del cine. Segundo acto, la hermana de Navarrete vuelve a ir al cine, ve que la película tiene subtítulos y se sale del cine. Tercer acto, la hermana de Navarrete va al cine, ve que la película no tiene subtítulos y se queda viendo la película. ¿Cómo se llamó la obra? Ay, chis, 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 no, no sé cómo. A la hermana de Navarrete le gusta doblada. Fue bueno, fue muy bueno. Mira, independientemente de que sea de tu hermana el chiste, el chiste es bueno. La verdad. Aguanta, va. Y para qué te enojas, la verdad sí es cierto. Sí, sí. Ya ves. Pero para qué lo dices, güey. Ahora, ahora, está bien gacha, que le hagan el favor ya es una ventaja. ¿Me están ayudando? ¿Estamos ayudando, amigo? ¿Te parece a ti? Muchas gracias, lo hicieron muy bien. ¿Qué calificación? Van bien. ¿Van bien? Sí, van bien. Van muy bien. Damas y caballeros. Oscar no ha dado numeración. No, porque es voto secreto. Ah, ok. Damas y caballeros, aquí viene el equipo de la magia. Y ella es la panterita. Dale, DJ. DJ. ¡Qué brota! ¡Qué brota! Dime si no es magia, Oscar. Dime si no es magia que sin tocarla la levanta. No les hagas caso, panterita. No les hagas caso. Pero sí está frío. ¡Qué frío! Mira, Oscar, hace frío. Vete a una esquina. ¿Por qué? Porque las esquinas están a 90 grados. ¡Ah, muy buena! Pero no cuenta. Pero no cuenta. Liz, oye, tus redes sociales, por favor. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como ale-la-panterita. Muy bien. Y en Instagram y todo. En todo. Muy bien. Todas tus redes sociales. Oye, trae chistes, supongo. No, es una adivinanza. ¿Tienes OnlyFans? ¿Ya va a abrir? No, tiene OnlyFans. No estás dando lata, hombre. ¿Quién es tu compañero? ¿Aquí estás fregando? ¿Me vienes a apoyar? Claro. Yo te apoyo donde quieras. Hazte para allá. Hazte para allá, que viene ella con tal chiste. Ella, ahí. A ver. Ahí va la dinamita. Tiene frío Mar. Ahí queda ese cachetón. Se me inflamó la panza. ¿Cómo se llama el papá del pato Donald? ¡Eh! No sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Don Alberto. ¡Ah, Don Alberto! Muy bueno, muy bueno. Calificación secreta. Ahí va, va mi chiste. Bueno, es una adivinanza también. Va, va. ¿Tú sabes por qué los peces no van a la escuela? ¿Por qué? Porque se desmojan los libros. ¡Ah! Está muy bonito. Está muy bonito. Tenemos diéselo, entendemos. ¿Voy me contaste uno de nadar? ¿No? Me contaste un chiste en la mañana de... Ah, ya, de que se encontraron dos comadres. Y le dice, oye, la comadre, ¿qué onda con su hijo? Dicen, hombre, está en un curso de natación. ¿Y cómo le va? Pues nada mal. ¡Ah! Muy bueno, muy bueno, pero no cuenta. Sácate. Era un chiste nada más. Bueno, y este... Como ya no hay tiempo, no puede bailarme. Claro. Carolina no puede bailar. No puede bailar, ya no hay tiempo. Pero ¿quién dijo, señor? No, alargó el tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Carolina Castro no va a bailar hoy. Dijo el productor, le hizo así. A eso vine. No va a bailar. Es el único que venimos, güey. ¿Eh? Es el único que venimos, el programa. ¡Ah, mira! Hasta el productor se sientó para... No va a bailar hoy. Por favor, eh, Carolina. ¡Cao! ¡Mómeta! ¡Tala, tala, 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 tala! ¡Tala, tala, tala, tala! ¡Tala, tala, tala, tala! ¡Tala, 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 tala, 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 tala! ¡Acuérdate que te vacunaron y estabas muy mal la temperatura! ¿Se acuerdan que! ¡Tala, tala, 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 tala! ¡Tala, tala, 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 tala! ¡Tala, tala, 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 tala! No eres santa ¿Ya ves? Miren Hazlo la música Quiero decir algo DJ Tomen en cuenta que a ella la vacunaron Y está malita Le duele la cabeza Nos vacunan al rato también ¿Le duele qué? Se siente mal Y ustedes la hacen bailar Pobrecita Me lo diga ella Es que lo hace porque es buena gente Mira Oscar No nos pagas Y nos quieres quitar el placer de verla bailar Y no te podemos tomar en serio con esa blusa que traes de mujer Que no es blusa es camiseta ¡Me mueve el toto! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Ja! 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 ¡Por favor! ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Por favor! ¡Sola! 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 Ya, por favor, ya, por favor, ya, por favor, ya, por favor. Oscar, es la que menos... Se les está yendo el tiempo del chiste. Es la que menos baila de todas. Es la que más baila todo el tiempo, estuvo bailando. Lleva 10 minutos bailando. ¡Déjale, dos minutos más! Ya, además se siente mal, entiendan, por favor. Tú no te puedes enojar así, Ongos, tranquilo. Con tu blusa brillosa te ves... ¡Que no es blusa, es camiseta! Ya no empiezas de... Es que me preocupa que te sientas mal. No, pero es que ya metíme una pastilla hace rato y me siento muy bien. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno. Ayer sí me sentía muy mal. Si acabo, tú también te vas a tomar otra pastilla al rato. El martes. No, para que te sientas listo de eso. Oye, los veo por atrás y digo, ¡ay, dos chavas! ¡Dos chavas! ¿Qué es mal que traes? Una señora y una muchacha. Sí. ¿Quiere y una señora? Mamáita. Mamá y hija. Yo entendí que mamá y dita. O la solterona que cuida las bolsas. Ya, ella no parece solterona. Sí. Ya, por favor, orden, orden. Hay un orden, hay un libreto en este programa. ¡Eh, que respetan a la señora de la blusa! Que no es blusa, es camiseta, por Dios. Ah, bueno, bueno. Yo lo busqué donde sea, acá. Es crop top. Si te la pones como por aquí. ¡Basá, basá! Con un nudo. ¡Sí, andé, mi querido! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora sí! Ya, ya, ya. ¿Tus redes sociales, por favor? Oye, sí, mis redes sociales es arroba-carolicastro. Ahí me pueden encontrar haciendo muchas, muchas, muchas cosas. Y recetas de cocina. También. Y quiero agradecer a Jonathan Herrera Salón que hoy me arregló. Bien bonito. El él, Jonathan. El Jonah. Yo estoy muy agradecido con él porque me la deja bien bonita. hermosa, siempre. Ya sabe cómo te gusta. Y también al papá del muchacho. ¿Ah? Papá Jonah. ¡Ah, qué tonto eres! Ahorita vamos a ir a... El papá Jonah. No le hagas caso. Este... Por favor, cuéntale. Sí. Tengo mi chiste. Oye, ¿tú sabes qué tiene en su celular Woody? ¿El de Toy Story? ¿Qué tiene? Un mensaje de voz. ¡Ah! Muy bueno. Buenísimo. De lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. Bien bajado. Y original. Y original, nuevo. Es un chiste bonito. Bien bajado. Bien, muy bien. Van a batú. Ven para acá. Ven para acá. De esos chistes nuevos, que estén ad hoc. Nuevos. Dijo WhatsApp. Como Melón y Melames que hicieron un grupo de WhatsApp. Melón es el administrador y Melames el miembro porque nomás son dos. Ah, ok. No te creo nada de alburio. Con la blusa no le creo. Bueno, va. Oye, ¿mis redes sociales? Sí. O no, las digo. No, no, dílas. Sí, sí, la gente quiere verte. Todas las redes sociales. Todas. Y agradecerle a Torreón que me fue. Tuvimos lleno total en Torreón. ¡Soldau! ¡Qué bueno! Me encantan. Muchas gracias. Bueno, este, ahora... Llena el tuyo, güey. ¿Eh? ¿Qué cosa? Llena el tuyo. Mi bar no se llena y ahí a Torreón sí llené. Fíjate lo que son las cosas. Y Tijuana, nos vemos al 29 en Tijuana, en Tonovar, en Tijuana. Ok, mi chiste. Tijuana cada vez se pone más chido. A mí me gusta mucho Tijuana. Para la comedia también, ¿eh? Y la ciudad está chida. Bueno, ¿listo? Listo. Por favor, cuenta tu chiste. Era un chico, es un chico light, un chico deslactosado. De esos que usan blusas brillosas. No te cuenta, sí. Así como esa. Como esa. Llega, estaba y llega... Dos blusas, camiseta. Es una blusa. Traía una blusa, sí. Es camiseta. Llega a un puesto de tacos. Estaba y dice, ay, señor taquero, me da un taquito de esos que están ahí, esos de hombrecito. ¿De hombrecito? Dice el taquero. Es machito. Dice, ay, que sí, que idiota. Perdón, sí, sí. ¿Lo quiere con chile o sin chile? Uy, sin taco. Buenísimo, el equipo ganador, el equipo ganador, el de la bella y la bestia. Y así nos vamos a corte comercial. Felicidades. ¿Qué baile? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Y luego qué? Porque yo soy el jurado, yo sé quién ganó. Mira, se están bailando. Se están bailando. No sé qué te importa. Y de seguida regresamos. Se quedan para el número uno de la noche del programa. Queremos más. No le cambies. Cena rico y ríete con nosotros en la Casa de Oscar Burgos, el hogar de la comedia. ¿Quieres ver nuestras carteleras de las tres sucursales de Monterrey o Guadalajara? Bueno, métete en nuestra página de Facebook, la Casa de Oscar Burgos Oficial. Y también seguimos haciendo eventos de beneficio. La Casa de Oscar Burgos, el hogar de la comedia. Producciones Bull Rider Music, audio e iluminación profesional, animadores y DJs en vivo. Batucadas, cadetes, alfombra roja, pantalla, iluminación arquitectónica, robot y mucho más para tu evento. Bull Rider Music. Más que un sonido, somos todo un espectáculo. Y regresamos con estas hermosuras, las chicas guapas del programa Queremos Más, mira nada más. Aquí está el señor de la blusa, Oscar Burgos. Que no es blusa, es camiseta. Estamos en Queremos Más. ¡Sí! Este programa de televisión que les ofrece a ustedes chistes y un concurso que vamos a tener ahorita. Pero antes de que empiece esta competencia entre hombres y mujeres, siéntense, por favor. ¿Vas a hablar de tu camiblusa? No es mi camiblusa. No, voy a hablar. ¿Su camiblusa? Si usted viene a Monterrey, visite la Casa de Oscar Burgos y vea a los mejores comediantes. Nuestra cartelera, bien fácil seguirlos, ¿verdad? Sí, bien fácil. Tenemos una página de Facebook que es la Casa de Oscar Burgos Oficial, donde ahí va a poder ver la cartelera y los números para que se comunique, para que haga sus eventos a beneficio. Las personas que nos han preguntado acerca de las franquicias, sí, estamos vendiendo franquicias para las personas que quieran tener un lugar de comedia en su ciudad. Ya está interesado Tampico, ya está interesado Saltillo, ya está interesado de nuevo Ciudad Juárez, que teníamos una allá, pero con la pandemia tuvimos que quitarla. Entonces, próximamente tendrá usted una Casa de Oscar Burgos en su ciudad y si usted quiere saber más, también en nuestro Facebook. También en nuestro Facebook, que es la Casa de Oscar Burgos Oficial. O con José Garza, que es nuestro manager, que es el 811-717-3835. Seguimos haciendo eventos a beneficio, ¿verdad? Así es, los eventos que usted ocupe, ahí está la página también de Facebook, la Casa de Oscar Burgos Oficial, ahí lo van a atender directamente. Los mejores comediantes de México están en la Casa de Oscar Burgos. ¡Eso es! Bueno, el hogar de la comedia. Vamos a jugar, vénganse para acá. ¡Órale! Vénganse para acá. Vénganse. ¿Qué vamos a jugar, señor, ahora? Miren. No les digas las respuestas a la cama. No le voy a... Que no estés viendo tú. El equipo de las mujeres... No sé, hombre, no sé. El equipo de las mujeres... No, el equipo de las mujeres van a estar de este lado. Pónganse así en filita para que las pueda ver bien la cámara. No se tapen. Igualmente ustedes, por favor, en filita, no sean desordenados para que no les tape la cámara. O sea, nos ponemos como. Así como ellas, igual. No traemos vestido. Ay, qué tonto eres. ¿Te presto mi blusa? No, no hay blusa, es camiseta. Bueno, listo. Esto es muy sencillo. Ustedes me van a decir verdad o falso. No se me desmalaguen ahí para que los pueda tomar la cámara. No estamos ya. Es que no cabe. La primera competencia va a ser entre el burrito y Carolina. Órale, pues. Ellos me van a decir si es verdad o falso la siguiente pregunta. En caso de que ellos atinen verdad o falso, van a tener oportunidad de jugar este gato. Si gana, por ejemplo, Carolina, ella, este, su circulito lo va a poner en cualquier... Del juego tonto. Este, lo va a poner ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a decir por qué falso y por qué verdadero. No. No, no importa. Ustedes díganme verdad o falso y yo les digo eso. Venga. ¿Cómo es lo que dijo? Porque cuando a uno nos cuestiona demasiado y a las damas ni les dice nada. Usted busque sus cejas y luego habla con nosotros. Ok. Eso. Adelante. Y si contesta acertadamente ella, puede agarrar esta espuma, echarte en la cara, puede pegarte con esto. Puede hacer lo que le echen a... ¿Y por qué no dices lo mismo de este lado? No, de ustedes nada más le pueden echar espuma porque no le pueden pegar a una dama. Así están las cosas. Yo jamás lo haría, señor. Usted sabe que soy un caballero. Hace usted bien y me consta. Bueno, ¿listos? Por eso está solo. Y dice así, primera pregunta, ¿verdad o falso? Pongan atención usted, Dientón, no estés jugando ya. Muy bueno. Regáñelo, profe. Siempre regaño a él, a ese niño mal portado. El Estado de Unión... ¿Qué? Está al revés. No, no es al revés. Yo estoy medio güey. El norteamericano, Charles Osborne, tuvo hipo durante 69 años, ¿verdad o falso? ¿Verdadero? Es verdadero. Yo sabía, señor. No me dejaste. Es verdadero. El señor Charles Osborne tuvo hipo durante 69 años. Es posible eso, señor. Pobrecita tan guapa. Sí, fíjate. Pobrecito. Me quiero tener hipo en el 69. ¿Dónde vas a poner tu circulito? No, es X. Así fue que le tiré, fui yo, señor. Perdón, perdón. Lo quiero en medio. No, 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 no. Va a poner... Vea. Ponga su tacha. Aquí, señor. Ahí. Dale. Ahí arriba. Perfecto. Listo. Ahora va la chinita contra... Yo no quiero ir contra nada, señor. Eh, Navarrete, está bien. Le vas a ganar, vas a ver. Le vas a ganar. El cerebro es el órgano más pesado del cuerpo humano, ¿verdad o falso? Falso. ¿Cuál es? ¿Tú sabes? Pues el hígado. No, es la piel, pero ganó él. Espera, espera. ¿Por qué? ¡Ah! ¿A mí por qué? ¿Yo qué, güey? ¿De qué? A mí no me... No, hoy no salió espuma. Tienes que hacerle así. No, no, no. Ahí lo traes tú. ¿Lo traes? Ah, ok. Es que ya no siente tanto que se ha operado la cara. ¿Dónde vas a querer poner tu tachita? Ah. Ya no siente por el botox. A ver. Acá arribita. A ver. Perdón, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No estoy diciendo nada. ¿Qué estoy diciendo? Te digan los invitados. Pongan, oigan, están todos... ¡Ah, espérame! Están todos desbalagados. Pongan... Oigan, oigan, ¿qué están haciendo acá? Abáñense para allá. ¿Tú qué estás haciendo de aquel lado? Les quieren decir a ellas acá adelante, les quieren decir. Que te vengas para tu lado. Me están picando la cola, señora. Que te vengas a tu lado, por eso. Por eso se quedó aquí. Oigan, oigan. Siempre pierdo y le está soplando. Ordo, yo me estoy soplando a Carolina desde hace cinco años. ¡No! Eso no. Y luego te vas de aquel lado y te confundes con la blusa. Bueno, listo. Espera, espera, maestro, espera, espera. Me escuché bien. No me vayas a aventar la espuma a la blusa. Ah, mira, hay repetición. A ver, hay repetición. A ver, hay repetición. Quiero ver la repetición. Hay repetición que les estás soplando. Íralo, íralo. Ahí va. ¡Ay, se acercas y le dices! ¿Qué le dijiste? Dinos en este momento todo. Le dije que se formaran bien. ¿Y ya qué hagan el soplón? ¡Sópla testa! Así es. La respuesta que sigue. ¡Ay, qué finos! A ver, yo no vi. Ahí va, mira, ahí. Ahí está parado. Ahí regresa. Y luego se acerca. ¡Ah! ¡Ah! No, no dijo nada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La que sigue es falso, le dijo. Yo que siempre ando contigo en todas las giras, esforzándonos. ¿Sabes qué le dije? Checa mi labio. Volteo y le digo a Carolina. Mamacita, es lo que le dije. No, hombre, no. Claro que sí. Oscar. Es raro porque no era Carolina. No era la panterita. No, era Carolina. A su lugar. Nunca le dices mamacita. A su lugar. Qué hermosa se ve con ese vestido. Te conozco, Oscar. A su lugar. Y además, Oscar. Siguiente pregunta. Sigue Pepe. Va a perder como quiera. Estúpido. Siguiente equipo. Rápido. Dice. Las arañas. Las arañas son insectos de ocho patas. Verdad o falso. Tú agarraste escudo, contesta. Verdad. Verdad, ¿por qué? Changos es falso. Ni una arreglada pudieron estar bien. No, no, no. Le dije falso. No lo dije. Le está diciéndole. Le dije falso. No, no, no. No. Ahorita. Ahorita lo acabo de decir. La persona que agarra la espuma y no contesta bien, pierde. Usted siempre lo ha dicho. Entonces, yo dejé que la agarrara para que perdiera. ¿Dónde vas a querer poner tu cachita? No, pero al final lo que quiere echar. Acá, acá, acá. Aquí. Bueno, entonces no le puedo echar o sí. Pona atención. Yo estoy participando. Pona atención. Acá, acá, acá. Aquí abajo, aquí abajo. Ahora sí, echa la espuma. No, 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 no. La blusa, no. No es mía. No, no es de ella. Ya conmigo Pepe. No, pues yo ni me. Por eso les decía que ella no. Necios. Bueno, vengas. No la agarres. Bueno, ¿listas? Quítate de ahí. Lárgate. Ustedes dos. ¿Listo? Profe, es muy regañón, profe. Pues es que no me hacen caso, maldita sea. Profe, pues háblale a mi mamá. El elefante es el único mamífero que no puede saltar, verdadero o falso. Verdadero. ¿Por qué la agarras? ¿Por qué no agarras? Para contestar. Simón. Se tiene más seguro. Chinchero ganó. Le están poniendo una patiza hoy. ¿Dónde quieres tu tacha? Échale a la pantera otra vez. Lláblale para empezar otro. Lláblale para empezar otro. Una disculpa a la pantera. Allá. Allá. Allá abajo. Híjole, le están poniendo un baile bien gachaísta. Es que no dejan. No, pero me estaba agarrando de bajada que sigue Pepe, que siempre pierde. Silencio. Burrito, ya. Dice. Ahí va. Dice así. Las tarántulas son las arañas que tejen las tarántulas. No, no, no. Ya perdió por agarrar el rato. Sí, órale, échale espuma. Échale espuma. ¿Por qué espuma? Porque no he terminado la pregunta. ¿Dónde quieren poner su circulito ustedes? ¿Dónde quieren? Órale, ¿dónde quieres? Ponla en el medio. ¿Dónde quieres? Ella está escogiendo en este momento. ¿Dónde quiere poner su bolita? ¿Dónde? ¿Puedes ponerlo aquí? O aquí, donde tú quieras. Ok. Mira, donde lo pongan, nos vas a tapar una. Aquí. Ahí menos. Ahí. Ok. Muy bien. ¿Quién me echó espuma? ¿Quién me echó espuma? Yo no traigo la espuma. ¿Quién me echó espuma? ¿Pero por qué traes espuma? Pues no sé, yo estaba volteando y me echaron espuma. Ni modo que se te seque una neurona con todo lo que has vivido. No, ya sé. No, ustedes, que la blusa... No le cayó, no le cayó. El patrocinio animal. Pues no, ¿qué no era blusa lo que traes puesto? La blusa de ella, no la mía. Tonto. La del mercadito. Yo voy a hacer la pregunta y si ustedes no escuchen, no contestan, es bronca de ustedes. El koala duerme 22 horas al día. ¿Verdadero? Ándale, ándale, ahí está. Porque no ponen atención. No ponen atención, no ponen atención. ¿Dónde vas a poner tu bolita? A ver. Qué descaro. Aquí. ¡No! ¿No? ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Aquí! Ya lo puso abajo, ahí está abajo. No, ya se embarcó abajo. Ya se embarcó abajo. ¡No! ¡No! Ya lo puso ahí. ¡Está mal! ¿Quién era dónde? ¿Quién era dónde? Pues aquí. Ahora se me ha dicho yo que aquí, hombre. No, hombre. Ay. Ponlo donde quiera, chino. Oigan, ¿van a estar en orden o me voy a mi casa? No, 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 maestro. Estamos en orden. No. Dice. ¿El caracol más grande del mundo apenas pesa 100 gramos? Verdadero. ¡Falso! ¡Presa! ¡Presa! Pesa casi un kilogramo. ¿Es patrocinio eso o no? No, no, es patrocinio. ¡Percadito! ¡Dónde te acabes! ¡Saludos a la Florida! Ahí está. Sí, ¿dónde? A mí no me tiene espuma yo, ¿por qué? Yo ni le eche a usted. Donde la pongas, compadre. Sí. Donde la pongas. Ahora, critíquenme, mensos. Pues si no, porque falló aquella. A ver, ¿dónde la pondré? ¿Cómo ven, muchachos? Arriba. Ponla, ponla acá. Mira, acá. Acá ponla. Mira, ponla aquí para hacer doble. Así, así, güey. Ana. ¿En medio? En medio. En medio, señor productor, en medio, por favor. En medio, en medio, en medio. Ahí está. En medio. Agradezcanme los tres. Ahí es que sí hicimos dos nosotros. Bueno, última, última. Meta gol gana. El que conteste esto va a ganar ya todo. Ah, ¿cómo que el que meta gol gana? Pues si llevamos... Si el que meta gol gana. No la dobles para allá. ¿Por qué la dobles para que lea? Oh, no van a leer. Quítate. ¡Bien! Dice, el animal marino más rápido. Es el delfín. ¿Verdad o falso? ¿Verdad? Ya lo dijo. ¡No! ¡Es falso! ¡Es el pez vela! ¡Ganan las mujeres! ¡Ganan las mujeres! ¡Nos vamos a la acción! ¡Nos vamos a la acción! ¡Verdad es el pez vela! Y ganaron las mujeres. Y así nos vamos a corte comercial. Esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres tú, tranquilo, que te lo daré. ¡Cena rico y ríete con nosotros en la Casa de Oscar Burgos, el hogar de la comedia! ¿Quieres ver nuestras carteleras de las tres sucursales de Monterrey o Guadalajara? Bueno, métete en nuestra página de Facebook, la Casa de Oscar Burgos Oficial. Y también seguimos haciendo eventos de beneficio. La Casa de Oscar Burgos, el hogar de la comedia. Y ya regresamos con estas chicas hermosas, las chicas del programa Queremos Más. ¿Y qué tal, si les parece, si se avientan una ensalada de chistes? ¡Adelante, Navarrete! Y burro. ¡Burrito! ¡Excelente, maestro! Ya te callaba, maestro. Bastante, ¿verdad? Oigan, pues, vamos a empezar con la ensalada de chistes. Pero antes quiero invitarlos a Navarrete's Comedy Bar. ¡Órale! Para que vayan en nuestras tres direcciones. Una que está en Plaza.B, ahí en Escobedo. El otro está en Guadalupe, en Plaza Eloy. 24-01. 24-01, a un costado de la Cruz Roja. Y nuestro bebé, que está en Country, en Plaza Miró. Navarrete's.country. ¡Excelente! Para que vayan a los tres Navarrete's, por favor. Hacemos avanza-beneficio. Ahora sí, compadre. Ahora sí. ¿Qué te parece si nos aventamos una ensalada de chistes? Me late, me late. Disculpen. ¿Qué quieres? Disculpen, disculpen. Vamos a discutir. Ya te disculpamos. Lo que pasa es que yo no tengo su tiempo. O sea, o empezamos ya, o sea, porque no voy a estar yo esperando. Tengo como cinco minutos esperando mi oportunidad. Tengo una infinidad de invitados el día de hoy de renombre, no como tú. Que nomás vienes borracho, alcohólico y entre otras cosas. Agrifo. ¿Qué mire? Se nota mucho. No hueles. No hueles. Te olimos llegar. Pero ya me he hecho un chicle, Juan. ¿Qué tiene que ver el chicle si ya lo transpiras? Ahora, a nosotros nos vale gorro si perdemos tiempo, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Bueno, pero bueno. ¿Un vale de aquí? Uno tiene cosas que hacer. Seguridad. Muy bien, muy bien. ¡Órale! Vámonos con el primer participante. Damas. Vámonos con la primera. ¡La Panterita! ¡La Panterita! A ver, ¿qué diferencia tiene entre un terremoto y un volcán? ¿Cuál? Pues que el terremoto ensucia y que el volcán lava. Tiene 10. ¿Y por qué le dices toque 10? Espérate. No, el chiste no, ella. ¿Así vamos a estar? ¿Así con esos chistes vamos a estar? ¿Es televisión? Ella contó el chiste, ella lo escogió. Bueno, como quiera siempre los he hecho blancos. ¡Oh, qué la canción! ¡Vámonos con el que sigue! ¡Aquí está el compayazo! ¡Excelente! ¿Qué andas haciendo aquí, compayazo? Pues vengo a felicitar a Navarrete por sus negocios. Y vayan, vayan al Bar de Zagar, no sean gachos. No, 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 no. Bueno, también vayan al de Zagar, pero es el de Navarrete. A ver en casa de Óscar Burgos. No, Navarrete. ¡Ah, Navarrete! Ya tienes tres sucursales, manito. Sí, tres. Qué chido. No sé cómo le vas a hacer porque con trabajos atendías en una. Pero... Y la comedia, variedad de comediantes, qué bonito. Muchas felicidades. ¿Tu chiste lo de Zagar, pero qué? Sí, tengo muchas caritas. ¿A qué vine? ¿A qué vine? Sí, vine a... Vine a verlos. ¡Ah, muchas gracias! Voy a ser bien honestos. La verdad, me invitaron una borrachera con Alan Saldaña, con el Chiron Man, con Obed, con... ¿Quién más va a estar? Ojitos de huevo. Y venimos nomás a tomar, pero se les ocurrió que nos van a grabar. Va a ser en vivo. No sé cómo va a estar. Y yo... Bueno, por eso, ¿y por qué? Si van a estar chupando, ¿por qué no me invitaron a mí, Juan? Ah, bueno. Porque es de Cooperacha, güey. Es de Cooperacha. Con permiso. ¿Ves? ¡Qué fácil! Es rápido. No necesitábamos ni perro guardián, pero de todas maneras está invitado también. Están ustedes completamente invitados. Órale, muchísimas gracias. Vamos con el chascarrillo, ¿qué les parece? Adelante. Venga, venga. El chascarrillo es un clásico, es un sencillito, es muy bonito y dice así. Estaba un niño en una esquina con un perro sin patas. No tenía ni las patas de adelante ni las patas de atrás. Por eso, güey. Por eso, güey. A ver, yo me decía uno de un payaso que no tenía patas, güey. Pero, ¿y cuál es el chiste? Ese era un perro. Este era un perro. Otro. Es un chiste, güey. Es un chiste, es un chiste. Es ficticio, es ficticio. Es imaginación. Está bien, está bien. Mira, no tenía la patita así de tierra. Adelante. Y entonces, está el niño con el perro y se acerca una señora y le dice, ¡ay, qué bonito perro! Ya sabes que siempre ves a alguien así que... Sí. Y de corazón, ¡ay, qué bonito tu perro! Por quedar bien. Sí. Y el niño voltea y le dice a la señora, también qué bonito el suyo, ¿no? Pues, traía un chiquito... Ah, un cachorro. Un cachorrito, sí. Un cachorrón traía, de hecho, porque estaba... Sí, era un bulldog. Era un bulldog. Quiero tapar el bulldog. Y entonces dice, pues, ve al perro sin patas, ¿no? Y dice, oye, pero, ¿y cómo se llama tu perrito? Le dice el niño, no, pues, no tiene nombre. Y le dice la señora, ¿y por qué no le pones un nombre? Y dice el niño, pues, ¿para qué? Y de todas maneras, si lo llamo, no va a venir el hijo de su... Muy bien. Bienvenido. Bienvenido. El compayazo. Dice, ¿qué calidad de invitado? De muy mal gusto el chiste. ¿Por qué el chiste de mal gusto? ¿Cómo ofenden así a las mascotas de esa manera? Por eso, ¿de cuánto acatas tan susceptible tú? Uno tiene su corazoncito. Ahorita voy a contar uno de payaso. Va, va, va. Pero es un chiste. Voy a contar uno de payaso. Vámonos. 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 Vámonos de este lado. Tenemos a Paola. La chinita. ¡Vámonos. No se vayan, no se vayan, muchachos. Vámonos. Vámonos. Oigan, está la maestra. Y luego le dice, a ver, Pepito, dime dos pronombres. Y le dice, Pepito, ¿quién, yo? Muy bien, excelente. Tienes diez. Es el que sigue. ¡Bravo! 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 No lo entendiste nada, te vi la cara, Pepito. Vámonos con el que sigue. Aquí está el Ojitos de Huevo. ¡Bravo! ¡Wey! Acá están las cámaras, cuy. No me hagas caso a este. ¿Es tu perro que te cuida? Oye, me siento bien raro volteando, como que nunca le ponen un pandero a las cámaras. Yo nunca sé a dónde voltear a las cámaras. ¡Ja, ja, ja! Ponles una zanaja, eh! Estás en la cámara dos. Qué gusto estar aquí con ustedes otra vez en el programa. Mi querido Navarrete. ¿Tus bares? Ya va gente. Ya va, ya. Ahora sí, ahora sí. El otro, ¿cómo se llama? El Psycho Clown con diabetes, el con payaso. Espérate tú, perro. ¡Qué trieles perroso! ¿Qué? ¿Por eso te abandonó la panina? Digo, no. ¡No, no, no! Ah, perdón, no vi lo que hice, no vi lo que hice. Sí, se ve. Se ve. Oye, hablando de chistes de perros, porque el perro Guarumo se me está pasando de lanza. Ok. Está una niña que dice, ¿ya le enseñé a hablar inglés a mi perrito? ¿Le enseñaste a hablar inglés a tu perrito? Sí, 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 sí. ¿Y se fue de mochilera como el con payaso tu perrito? No, no, no. Él sí tiene visa de trabajo, mi perrito. Ah, sí. Y está la niña con el perrito y le dice, mira, mira. ¡Up! Y el perrito vuelta para él. Y le dice la niña, ¡down! Y el perrito... ¡Aaah! 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 ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué? Entre discapacitados nos podemos tirar carro, güey. ¡Ah, ah, ah! Ustedes tienen esa regla. Es un argumento válido... ¡Ah, entre ustedes! ...o inválido. ¡Ay, para vos! ¡No! ¡Ojitos de huevos! ¡Un aplauso para ojitos de huevos! A ver, vete para acá, ojitos. Vete para acá, vámonos. ¡Eso! ¡El que sigue! ¡Tenemos otro invitado! ¡Oye, me lo llevo un taibon! ¡Aaah! 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 ¡Vámonos con la que sigue! ¡Aquí está! ¡Caro! ¡Castro! 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 ¡Ey! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Deslactosado! ¡Deslactosado! ¡Deslactosado, exactamente! ¿Qué traes, Navarrete? ¡Cállate de aquí! ¿Quién ve? ¿Pues cuántos somos o qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Adelante! ¡Deslactosado! Y le preguntan, oye, ¿y tú qué onda? ¿De qué la giras? ¿O qué onda? ¿Dónde trabajas? Dice, soy jajero. Dice, jachis, ¿trabajas en un banco? Dice, no, trabajo en una óptica, porque la hago... ¡Ja! 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 Buenísimo, buenísimo! ¡Ja! Se lo has de haber contado tú, ¿verdad? ¡Ja! Mi libretista! ¡Ja! Sí. ¡Adelante! Eso, excelente. ¡Bien, bien! Vámonos con el que sigue, ¡aquí está el... ¿qué? ¡Aó, nada! ¡Culiche! ¿Cuál cuál culiche? ¡Ahíí dice... ¡Ja! ¡El Chango! ¡El hacking! ¡El changote! ¡Es que ahí dice, mira... ¡No loco, la neta! No, hice culiche, güey. ¡Qué bueno! ¿Qué haces ejercicio? Está haciendo ejercicio. Sí, cómo no. ¡Oye! No, si ahorita sí andamos agarrando lo que sea. Es para entrevistar a la hija del pechi, Oscar Burgos. Está bien buena la pinche cabrón. No, es la hija, es la esposa. No, pues como le lleva 100 años el otro güey. 200. ¿Y esta madre qué es? Aquí es el pinche bar así del Navarrete, ¿o qué pedo? No, no, no. No, pues es que a mí me trajeron nomás para hacer bola, que es que para llenarlo. Venga, esa quien me dirá, eso, muy bien. ¿Qué andan haciendo acá? Pues aquí queremos llenar el bar, por eso me trajeron. ¿De qué árbol te bajaste? Así, del de tu hermana. Qué rico. ¿Y aquí qué hay que hacer, o qué pedo? Vas a contar un chiste, traes un chiste. Ah, este, pues traía uno, pero el pinche con payaso me lo ganó. Me lo contó y me dijo, oiga, cuéntate este chiste, está bien chingón. Y como yo no cuento chistes, no sé, pero pues... Uno sencillo, fácil, sencillo. Pero... Uno simple. No, pero... De changos. No, está bien, vamos a contar uno. Como el payaso usa viagras, ¿tú sabes por qué la viagra es azul? No, no sé. Porque es palpitufo. Si perro Guarumo me la pellizca. No, mija, ven, mija. No, ven. ¿Cómo no? ¿Qué? Pues está bien buena la vieja, guacha. Guarumo. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero no... Seguridad. Ven, repújelo, de acá al lado. Ven, me la viagra, guacha. Ahí está el micro. Oye... ¿Y esto de quién era? Seguridad. Sánquen un chango y un perro. Chicas, saquen un chango Muchachas, saquen el chango Con ustedes ¡Caro Corazón! Oye, esta vez Un paciente que llega con el doctor Y le dice, doctor Fíjese que tengo un problema Tengo eyaculación precoz Oiga, pero su cita era A las 2 de la tarde Ay, es que me vine antes Está bueno, está bueno Ok, vámonos con el que sigue Aquí está Pepe Lara Adelante ¿Qué ha habido? ¿Cómo andamos? Oye, pues andaba la chava preocupada Dice su papá, papá, ¿dónde dejó a mi niño? Y el papá, ¿eh? Mi niño, mi bebé, ¿dónde lo dejó? Ah, tu bebé, ¿en la cama? Y va para la cama Apaga, en la cama nada más está un pollo Dice el horno, apaga el horno Está bueno, está bueno, está bueno Ahí lo metió Pepe Lara Pepe Lara, oye De este lado Ah, vámonos No, ya no, sigue No, ya, ya estuvieron las mujeres Ya El perro ¡Fue un homo! ¡Sobre, sobre! Oye, ¿qué garrón te diste con el chango? Sí, se puso loco el vato Sí, el chango loco Yo vi como que te le abriste, güey Como que te dio miedo, güey Dame, no me, güey No me, güey No me Le sacaste el chango No, 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 no Dame No, no, no 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Le estaba diciendo aquí a los muchachos No, qué pedo La verdad nomás vine a darte un besito Ya ven Ya ven, ya ven No, pero me gusta darles así ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pedo? 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 ¿Por qué no le hiciste un beso al chango? Y el marihuana soy yo Oye, ¿vas a contar chiste? Sí, un chiste chido Órale ¿De payasos dijiste? No Ah, dije de payasos Te querías vengar con payasos Cuenta el tuyo Sí, es de Ah, uno de payasos No sería bueno Sí, uno de payasos Cuando se lo estaban violando No, no, ese no No, no Es de un payaso que No, ese no me lo sé No, pues yo no lo estoy diciendo Te lo digo aquí El que quieras No, no A ver Es de un árbol De manzanas Árbol de manzanas Estaban en todas las manzanas De acá Un árbol Un árbol de manzanas Y de repente se dejó venir un aire ¿Aire? ¿Aire? ¿Sí también? También Un aire, así se dice No que también De dos cosas Ok, aire y aire Y de dos cosas Y entonces Empezaron a mover las manzanas Ah Y este Era un vato que está arriba De un árbol de mangos Órale A ver ¿Qué onda de bueno ¿Estás bien? ¿Qué pasó perro? ¿Estás bien? Era un vato que está arriba De un árbol De un mango ¿Así empezaba? Sí Y dice ¿Qué pasó Juan? ¿Qué estás haciendo ahí? Ok Aquí nomás Comiendo guayabas No, de mangos Comiendo guayabas Es de mangos Y dice Las guayabas Las traigo En una bolsita Está buena Está buena Está buena Que se venga toda la banda Oye Vente changote Venga Venga Para que ver ¿Qué onda? ¿Dónde andaban? Venga Eh Perro ¿Qué onda con el chango carnal? Te está haciendo de agua Y a mí sí me prende Perro A mí me lo ingresas Ya esto no me dice nada Le voy a decir Lo que tienes de buena Lo tienes de tóxica Mija ¿Qué vas a decir? Estos chamacos Siempre quise ver a la china pegándole al chango Qué bonito Gracias Gracias por ser Es la primera vez que vemos a la china con el chango descalabrado Vienen ellos Están haciendo un podcast Órale Me invitaron ahí tuve con ellos Para que lo vean en sus redes sociales Es el podcastroso Y lo pueden ver en las páginas de Alexis Ojitos de Huevo en Youtube Y del compayazo real Con K es el compayazo No vayan a seguir otros compayazos Porque hay un montón Ya hasta Pepe Lara se disfrazó de compayazo Y se fue a la macro Mira pinche perro Te invitamos porque dijiste que ibas a llevar a la carito Loco la net No, no No, pues espera, ¿qué? Pues yo, tú dijiste ¿Yo qué? ¿El burgo? No, pues A ese chivo No me lo gustan Bueno, ¿entonces qué? ¿Vamos a corte y le damos o qué? Porque yo no tengo su tiempo No tengo su tiempo ¿Tú cuál tiempo? ¿Qué vas a hacer o qué? Vamos a una pausa No tardamos Regresamos ¿Cuál es la cartera? 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 Producciones Bull Rider Music Audio e iluminación profesional Animadores y DJs en vivo Batucadas Cadetes Alfombra roja Pantalla Iluminación arquitectónica Robot Y mucho más para tu evento Bull Rider Music Más que un sonido Somos todo un espectáculo Ya estamos de regreso Y nada más para despedirnos, Guarumú El día de hoy ¿Cómo sientes ganar una chava? ¿Quién dijo? Yo vi el gato Ganar mi corazón, mijas Machins Machins también Y gracias a mis compañeros Que están aquí Próximamente van a estar En la casa de Oscar Burgo En la comedia Y también con Navarrete Y a lo mejor también Con nuestros amigos de Unicorn Para que los vean estos chamacos Trabajando en Monterrey Y que vean su podcast 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 No, perro Puro perro No, así se llama Podcast Vamos a ver Vamos a ver Nos vemos la próxima semana Y recuerden La sonrisa es gratis Llegas de una ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! So, tranquilo Que te lo daré Maldito que confía en las mujeres No sé que tienes Mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca Cada vez que te conviene Pero sabes lo que Mi corazón no tiene Que tú eres ¡Gracias!